Vamos a jugar como la persona más rica del mundo, pudiendo comprar mansiones de superautos, pero no será tan fácil. Ahora que tenemos un montón de dinero, ¿qué tal si conseguimos un buen auto y dejamos el típico de Franklin, que es bastante feo? Miren lo que dice este pedazo de lambo, eh. Está bueno, Simeon, eh. Creo que me lo voy a llevar bastante facherito, eh. Eh, que no me deja ahora. Eh, que se me está descontando el dinero. Que nos lo están robando. Eh, que me están robando en la casa. Rápido, Simeon, por favor, veste a un buen auto, después te lo pago. No, que lo están robando, que lo están robando, que lo están robando. No, que encima todo el dinero lo tenemos en la casa de Franklin. No, que habíamos convencido que teníamos más de mil millones y ahora tenemos muy poquito. Eh, esos tipos corren con bolsa de dinero. Eh, eh, eh. Que me robas vos mi dinero. Eh, eh, miren todo lo que se llevan. Rápido, rápido, que encima están saquiendo también la parte de dentro de la casa de Franklin. Miren cómo dejaron la casa. Le sacaron todo. Le destruyeron toda la casa. No, 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 no te lo puedo creer. Eh, que se están llevando un camión boleto con todo mi dinero. Eh, 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 no, no. Oh, no me robas mi dinero, no. Eh, no me robes mi dinero, no me robes mi dinero. No, cómo se lo llevan, mi dinero. No, que nos robaron todo, no tenemos nada. Miren esto. Pudieron ver cómo nos robaron, aunque iremos recuperando nuestro dinero de formas increíbles y también lo usaremos. Ok, me acabo de enterrar que uno de los ladrones está en este lugar comprando un auto. Ok, por acá debería estar el tipo que nos robó el dinero. Eh, ese tipo creo que es. Sí, 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 ese que tiene el buzo. Y creo que vos me robaste dinero. No, no, ¿qué haces? No, 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 no. Que sí, que sí, que sí, que ese tipo nos robó dinero antes. No te vas a escapar. En sí se compró un auto con nuestro dinero. Creo que vos no te vas a escapar, eh. Creo que vos no te vas a escapar, eh. Toma. No, 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 no. Toma. Dale, vos no te vas a escapar, eh. No, no, te acabo de atrapar con el dinero en la mano. Vos sí no te escapás. Y miren esto. Sí, 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 que tenía mucho dinero del que nos robaron este tipo. Miren todos esos millones. Ok, recuperamos un poquito más de 3 millones, eh. No está mal. Pero nos falta muchísimo más dinero. Ahora, ya que tenemos algo de dinero, vamos a comprar un par de armas. Ok, se supone que este es el vendedor. Sí, que es una armería secreta. Miren esto. Miren todas las armas que tienen y demás. Ok, miren todas las que tiene acá. Todo un escudo incluso tiene. Que le vamos a comprarle varias armas. Ok, ahí se le contó bastante dinero. Pero bueno, esto va a ser útil. A ver, tenemos por ejemplo el escudo. A ver. Eh, sí. Lo vamos a usar para cubrirnos y dispararla, ¿ves? Oh, se nos guarda en la espalda. Ok, miren, lo podemos dejar tirado por ahí y lo volvemos a agarrar. Ok, miren esta arma que nos dieron. Que es una metralleta así como mafioso. Ok, estaba tanto buena. Ok, miren lo que es este mosquete. Literalmente dispara unas super balas. Oh, no, no, no. Tremendo, ok. Le cuesta un montón de recargar, pero literalmente son altos tiros los que meten. Miren eso. Recargar. Toma. Oh. ¿Qué pasa si le disparamos a la señora? Toma. Ok, creo que es la hora de volar. Oh, miren eso. Miren eso en el cócter. A ver qué pasa si le disparamos. Toma. Oh, ¿vieron eso? ¿Cómo lo movimos? Aparte queda un arma especial. Y ya la vamos a ver que es increíble. Vamos a robar el banco más importante de la ciudad. Donde tienen una buena parte del dinero que nos robaron. Dejamos el loto por acá. Cuidado con los guardias. ¿Qué, qué, qué? Lo primero es que compré un buen explosivo para volar la puerta. Ok, ahí volamos la puerta. Pero miren todo lo que es esto. Tenemos que eliminar las cámaras. Colocamos una carga térmica acá. Esto debería quemar los circuitos para poder entrar. Pues miren, ahí se rompió esta. Y podemos robar el dinero. Miren todo el dinero que tienen por acá. Sí, 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 así, Franklin. No como antes tienes que agarrarlo, así. Dale, dale, metete todo en la bolsa. Pero Franklin, por favor. Ahí está. No, 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 no. Y es que encima se nos termina el tiempo y va a empezar a salir gas por acá. Rápido, 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 rápido. Queremos ir a robar más. Miren la arma especial que tenemos. Ok, ok, ahí tenemos el arma especial y tenemos que marcar una zona. Ok, marcamos esa área con el arma especial y miren eso. Oh, oh, como bombardean en esa zona. Mataron a un montón de gente. Miren, miren, miren. Ok, ahí llegó Trevor en la camioneta para sacarnos de acá. Miren ahí Trevor como los está matando. Ok, te ayudo Trevor. Ok, matamos a esta policía. Miren Trevor, te ayudo Trevor. Subete, subete la camioneta, subete la camioneta, Trevor, rápido. Miren la pedazo de camioneta que trajo Trevor, no. Ok, con esto podemos superar cualquier control policial. Uah, yo con ustedes me correría la verdad. Creo que ustedes también quieren volar, ¿eh? Ok, dejamos ahí atrás a la policía. Uy, este de frente yo que veo no me cruzaría, ¿eh? Búmbate, miren ese. Uy, miren cómo salió volando. Uy, ahí lo explotamos. ¿Alguien más se quiere cruzar? Ok, ahí está me voy a perder la policía y se nos suma todo el dinero. Tenemos más de 10 millones. Nada mal. Aunque nos robaron más de mil millones, así que bastante dinero nos falta todavía. Voy a venir a pagarle el auto a Simeón que nos dio antes. Vengo a devolverte el dinero del auto de antes y también me voy a llevar este. Ok, pero miren lo que hice este pedazo de auto. Le vuelvo el dinero de antes y me van y me llevo este auto, así que gracias. Ok, está bastante bueno este auto, pero quiero unos autos un poco más interesantes. Y por acá adelante hay otro concesionario que se supone que es muy exclusivo. Ok, miren los autos que están en la entrada. No, miren, ya hay un par que quiero probar. Literalmente una patrulla de policía cortada por la mitad. ¿Por qué todo el mundo está alrededor de este autito de juguete? Que voy a comprarlo. Sale un montón, ¿qué onda con eso? Cobraron un montón. No creo que esto valga mucho la pena. A ver. No, ¿qué onda con esto? Uy, uy, uy. Se verá como un autito de juguete, pero acelera muchísimo. No, 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 la velocidad que alcanza. Uy, 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 no. Está bueno, pero es bastante extremo a decir, ¿verdad? Y es que no es solo eso. Creo que tiene ar. A ver qué tiene esto. Oh, mi riso. Oh, uy. Dispará también fuegos artificiales. Oh, que la matamos. Bien miso. Oh, toma. Oh, mi riso. Lo prendimos fuego con el fuego artificial. Sería una tontería, pero funciona muy bien, les digo. Ok, vine a comprar otro más. ¿Y qué tal si nos llevamos este? Tengo mucha curiosidad para poder ver qué onda es esto. A ver, oh, ¿qué onda con eso? Se levanta del suelo. Que vuela. Es literalmente una auto volar a... Uy, perdón. Que vuela un poquito igual. Es recontralento esto, pero vuela por lo menos. Uy, no, no, no. Uy, uy. Está bueno, pero un poco difícil de manejar. Y lo acabo de dejar en un lugar donde no puedo sacarlo. Menos mal que tenemos bastante dinero. Vamos a enfrentarnos en una carrera contra David Weston. Que es la persona que organizó todo el robo en nuestra casa. Miren, está por ahí. Voy a apostar todo el dinero que tenemos. Y si ganamos, vamos a duplicar todo el dinero que tenemos. No, no, no. Que ese auto es más rápido. Que ese auto es más rápido. Oh, no, no, no. Esperen que es medio difícil manejar este auto. Ok, ok, ok. Vamos a brechar. Mire, tiene un turbo encima. Que con cuidado, David. No, no, no. Que chocamos, que chocamos, que chocamos. No, no. Que nos dejó bastante atrás. Uy, uy, uy. Cuidado que encima está haciendo trampa con caminos que nos intentan chocar. No, no, no. Cuidado que no camin, cuidado, que no camin. No, no. Que nos intentan chocar, que nos intentan chocar. Uy, te lo puedo creer. Qué tramposo que es, por Dios. Cuidado que... Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí lo estamos haciendo bien. Miren, allá adelante está David Weston. Parece que chocó o algo así. No. Ok, ahí vamos. No, no, que nos paran misiles, que nos paran misiles. Qué tramposos que son. Uy, 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 uy. Que nos paran un montón encima. Uy, uy, uy. Que nos paran más, que nos paran más. No, no, que está David, que está David atrás. No, que nos paran misiles ahora él. Lo está intentando destruir encima ahora. No, 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 no. Uy, como acabamos de quebrar ese misil no puedo creer rápido. Ok, ahí lo dejamos bastante atrás. Ok, ok, ahí vamos. Está la meta, está la meta. Sí, lo cruzamos y ganamos. Ok, le ganamos a David Weston. Así que duplicamos nuestro dinero. Ok, creo que me tenés que... Oh, miren cómo le pegó a su propia guardia. Ahí está llorando. ¿Qué pasó, David? ¿Perdiste? Eh, miren, ahí nos están trayendo nuestro dinero. Eh, miren todos los millones que tiene ahí atrás. Buenas. Fuera de mi camión. Gracias por el camioncito. Y miren ahora todos los millones que tenemos. Miren, acá me un pequeño garage donde estoy poniendo todo lo que fuimos recuperando. O sea, el dinero y demás cosas que compramos. Miren todo el dinero que tenemos que ya fuimos recuperando. Pero nos falta bastante más. Hay, por ejemplo, también algunas cositas que fuimos comprando. ¿Qué onda, Trevor? Trevor, que nos estuvo ayudando antes. ¿Qué onda, me suscides? No, no, que nos están tirando molestos. Quiero venir a atacar. No, no, que son de David estos. ¿Qué le pegás a Trevor? No, 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 que quieren quemar el dinero. Que quieren quemar el dinero. Trevor, apaga el fuego, apaga el fuego. Trevor, rápido. No, pero no corras, Trevor. No, 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 que hay más gente en bote. Que hay gente en bote, que hay gente en bote. Y se está escapando David Weston. No, no, no. No te lo puedo creer. Igual por suerte no llegaron a quemarnos tanto dinero. O sea, qué rata que es. Le ganamos y encima se va. No lo puedo creer. Oh, pero miren, se olvidaron dinero en esta camioneta. Si ellos me dejan dinero, no hay problema. Ahora que tenemos tanto dinero, vamos a cambiar nuestro pelo y la ropa. Porque vamos a infiltrarnos a un lugar. Y necesitamos pasar de ser percibidos. Es decir, que no se note que somos Franklin. Ok, miren ahora cómo te dije a Franklin. Ya no parece él, la verdad. Con esa barba y el pelo todo estilo. Parece cualquier persona menos Franklin. Solamente hace falta sumarle unos lentes de sol y cambiarnos esta ropa. Ultra facheroes, miren esa barba echada. Ok, voy a cambiarle también este traje que está todo balanceado. Un momento, Latam. Ok, ya van a ver. Nos vamos a infiltrar dentro de una isla. Ok, miren ahora la ropa que nos dieron. Y en silla tenemos una mochila porque necesitamos llevar un par de cosas. Así que es momento de ir a infiltrarnos a la isla. Miren, allá adelante está la isla donde nos vamos a infiltrar que está sucediendo una fiesta. Así que vamos a llegar como si fuéramos un invitado. Le avanzamos con cuidado. Esperen que ya estoy viendo un guardia. Ok, ahora me quito las armas. Estamos buscando dónde tienen el dinero acá. Ok, hay personas en la parte de arriba. Voy a aprovechar y me voy a subir al piso de arriba a ver si encontramos a alguien. Miren, allá parecería ser donde está el dinero. Ya descubrí. En esa parte parecería estar el dinero. No, rápido, guardé el arma. Bien, creo que te vas a ir al agua vos. Ok, ahí tiramos al tipo al agua. Y acá adentro debería estar el dinero. Que sí, que sí. Miren todo el dinero que tienen. Ok, ahora el tema es que tenemos que sacarlo de la isla. Ok, voy a aprovechar este helicóptero que tiene un magneto para llevarme todo esto. No, no, cuidado con ese enemigo. No, que nos esperan, que nos esperan, que nos esperan. Ok, ahí lo matamos. No, que nos están disparando. Que nos vieron los guardias, que nos vieron los guardias. Ahí enganchamos el container. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Pero que no se caiga al agua. Ok, ok, ahí lo tiramos, ahí lo tiramos, ahí lo tiramos. Ok, ahí pareciera que tiramos el container y quedó. Quiero ver si no se me volvieron todos los billetes. Ahí miren esto, quedó sano y salvo el container. Bastante bien, les digo. Nos acaba de retar a una pelea cuerpo a cuerpo una de las personas que nos robó. Por lo cual acabo de comprar este gimnasio para entrenar y poder ganarle. Y también contraté a la roca para que nos entrene. Ok, la roca es momento que me entrenes para poder pelear contra él. Ahí vamos con nuestro primer entrenamiento que es correr acá. Dale, 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 vamos corriendo. Miren cómo nos alienta la roca. Definitivamente es el mejor entrenador posible de la roca. Ok, ahí nos manda nuestro siguiente entrenamiento. Oh, ahí nos manda hacer unas cuantas flexiones. Ok, ok, ok. Ahí vamos, ahí vamos. Miren cómo nos alienta, dale. Dale, Frank, tenemos que hacer 20. Ahí vamos, ahí vamos. Dale, dale. Ok, ahí nos manda nuestro siguiente entrenamiento que es levantar pesas. Sí, 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 ahí levantamos. Ok, y este ya es el último entrenamiento. Dale, dale, Frank, le tenemos que hacer unas cuantas. Dale, dale, 5 más y terminamos de entrenar. Miren ahora lo fuerte que estamos. Y ahí la roca aplaudiéndonos. Ya lo sé, estuvimos entrenando bastante bien y miren los pedazos de brazo que tenemos ahora. Ok, ok, ok. Con esto podemos literalmente ganarle a cualquiera. Acá estamos llegando a la pelea y miren todo lo que armó el tipo para el ring. Y es ese de ahí adelante. Ok, está bastante fuerte a decir verdad. Miren cómo se burlan de nosotros. Yo creo que no me reiría tanto. A ver. Toma. No. Que nos esquivó, que nos esquivó. Uy, 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 uy. No, no. Que nos tiene, que nos tiene, que nos tiene. No, no, que nos está recontradando. No, 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 no. Ay, 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 que sabe boxeo este tipo. No, no. Uy. Alineamos. Toma. Toma, está haciendo trampa que trajo a compañeros suyos. Toma. Ok, ok. Ahora querés que sea una pelea de 5 contra 1 o no pasa nada. Toma. Toma. Muy rápido este. Hay que eliminar a los tipos. Uy, que este tiene un machete. Sí, que sí. Toma. Le damos a ese. Uy, con el bate que me miras. No, toma. No, vos del machete de fuera de acá. Ahora sí. Toma. Uy, lo dejamos contra la reja esa. Toma, ya acabamos con él. Así que vamos a ir a buscar nuestro premio. Corranse muchachos porque le acabo de ganar a su jefe. Y todo este dinero nos pertenece. Ok, esto ya es un duro golpe definitivamente a los tipos que me robaron. Acá adelante está esta pedazo de mansión donde guardaron bastante dinero. Y pueden ver que hay unas cuantas personas custodiándola. Pero es momento de recuperar nuestro dinero. Ok, entonces... No, que nos vio. No, 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 Frank. Cuidado. Uy, ok. Nos tropezamos un poquito pero... Oh, caímos parados. Cuidado con ese. Miren, acá adelante está el tipo que nos robó. Así que es momento de que me des todo el dinero. Ok, que no lo tiene acá, que lo tiene escondido en otro lado. Así que vamos a ir a buscarlo. Ok, me cabe decir que lo escondió en un túnel secreto de la comisaría. Por lo cual, es momento de infiltrarnos acá adentro. Cuidado que hay dos policías. Los eliminamos bien. Ok, entramos. Cuidado. Oh, toma. Miren, esa es la rejilla que lleva el túnel secreto. A ver, vamos. Oh, ahí entramos. No, pero miren este pedazo de túnel. Que era verdad lo que nos dijo. Ok, vamos avanzando y miren. Pasa la puerta de la bóveda. A ver, ahí entramos. Pero miren todo el dinero que tenía de nosotros este tipo. Ok, recuperamos un montón de dinero con esto. Y lo bueno es que Devin no lo sabe. Vamos a enfrentarnos contra Devin en una competencia para ver quién puede gastar más dinero. Qué rancó antes que nosotros. Qué tramposo que es. No, que miren la ropa de ese buzo para poder correr. No, que va a comprar todos estos autos. Miren ahí cómo gastó un montón de dinero. Rápido, rápido, rápido. Ok, señor. Le compro su auto, le compro su auto. Gracias, gracias por el auto, gracias por el auto. Uy, uy, acá hay muy buen auto. Uy, córrense, córrense, córrense. Miren la pedazo de Fórmula 1 que tienen. Ya la compramos. Bien, tenemos que ver más cosas. No, que acabo de comprar esta casa. No, te la puedo creer. Ok, ok, acá adelante hay barcos. No, que Devin no se me acaba de comprar un tanque por ahí atrás. Miren eso, acabo de dejar el tanque en el agua. Bien, rápido, rápido, rápido. Tenemos que sellarlo en la sala principal antes que lo compre Devin. No, que lo compramos, lo compramos, lo compramos. Voy a chocar un barco con el otro para poder saltar y comprarlo rápido. Uy, que se acaba de sacar el tanque del agua. Rápido, 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 rápido. Hay que comprarlo, hay que comprarlo e irnos de acá. Estamos en la sala de mando. Bien, lo compramos. Es bastante rápido este yate, miren eso. Bien, 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 estamos alcanzando a Devin, pero tenemos que comprar más cosas. No, que Devin ya está comprando a Devin y ya Devin. No, 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 no. Bueno, 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 quiero los tres aviones, quiero los tres aviones. Gracias. Nos acaba de cobrar un montón. Creo que jamás había pensado que me iba a alegrar de que alguien nos cobrara mucho. Esperen, allá al fondo estoy viendo uno dorado. Claro, está yendo a ese, Devin. Militares, creo que ustedes van a tener que vender su avión. ¿Y lo compramos? Ok, 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 vamos, vamos, vamos. Tenemos que ir a comprar nosotros el avión de oro. No, 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 que se nos cruza un avión en sí, ya no te puedo creer. Ok, 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 ok. Y lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. Oh, Devin, creo que llegó tu momento. Toma, ahí lo chocamos. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Salite, salite, salite. Uy, no. Estamos primero, estamos primero, lo vamos a comprar. Creo el avión, creo el avión, creo el avión. Oh, le ganamos. Oh, tremenda victoria en el último minuto le hicimos. Ok, miren eso, tenemos allá la gran mayoría del dinero que nos robaron. Ahora que ya tenemos muchísimo dinero, ¿qué tal si compramos una mansión? Ahí nos acercamos y vamos a comprar la casa. 70 millones sale. ¿Qué es un robo? Ok, igual lo compro. Es que nos alcanza, literal. Pero esperen, también le hace falta unos cuantos autos. Así que vamos a comprar todos estos que son los más caros. Se han comprado también algunos más militares, como estos. Ok, aparte de comprar helicópteros, compré literalmente para que esté completísima la mansión. Miren acá como ahora están todos estos superautos, un par de motos, más superautos. Y este helicóptero de oro que compré también. Pero miren lo que es, está toda hecha de madera. Y es que incluso miren lo que trae acá. Trae una bóveda, miren todo el dinero que tenemos nosotros. También tenemos por acá otra sala de estar, con CompuGamer, con unas lindas vistas lego. A ver, esto que tiene una puerta de escotilla. Ok, que es un bongue secreto. Wow, tremendo, esto no lo sabía. Encima vino de reencontra equipado. Miren esto, que es un mapa de los santos. ¿Qué onda con esto? Tenemos un acuario. No, esto es una locura, es literalmente un acuario con un tiburón. ¿Qué hace un puma acá adentro? Pero es un puma amigable encima. Es como un chop, pero bueno, que se enoja te arranca la cabeza. A ver, ¿qué es esta sala? Pareciera ser súper épica. Ah, no, es simplemente un baño. Ok, vamos a sacar este vehículo, a ver qué onda. Miren, acá hay algo para un elevador. Miren esto, que salimos en una parte de la casa. Sí, tremendo ascensor secreto es ese. Miren esto, que David está ofreciendo 300 millones por nuestra cabeza. Quiere hacer que nos maten. Es el momento de ir a buscarlo a él. Ok, está en el aeropuerto porque se veía un avión en el fondo. No, 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 que hay ni miedo, que hay ni miedo, que hay ni miedo. Ok, lo bueno que tenemos es esta, que tiene mitralletas. Ahí explotamos ese otro. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, 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 que si quiere escapar David. Miren esto, que se quiere escapar con el dinero, David. No, 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 que está acá adelante, que está acá adelante, que se quiere llevar el dinero. No, 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 toma eso. Ok, saco la minigun. Cuidado con eso, cuidado con ese. Matamos ahí a todos los tipos de David. Nunca se escapa para allá adelante de David. Ok, David, ya no hay más lugar donde puedas correr. Miren ese palet de dinero. Ok, David, ya no hay más lugar donde puedas escapar. Oh, miren eso. Uy, ahí lo aplastamos con el palet de dinero y recuperamos todo lo que era nuestro. Miren esto, ya recuperamos los mil millones de dólares que eran nuestros. Miren, acá vinieron todos los personajes a celebrar y estamos llenísimos de dinero. También algunas cositas que fuimos comprando durante el video. Aparte unas buenas pizzas. Uy, vieron, no te van a comer pizza ahora. Miren, acá celebrando con todos los pibardos. Ok, no se olviden de suscribirse, chicos. Y nos vemos en el próximo video. Chau.